¿Cuáles son las fuerzas básicas en Monterrey? Es una posición muy difícil, muy complicada, principalmente porque juega uno, entonces las oportunidades son muy pocas, los espacios son muy pocos y yo creo que lo que debe de mantener al portero es la perseverancia, estar siempre trabajando, no darse por vencido, el fútbol da muchas vueltas de revanchas y a veces estás aquí, me ha pasado a mí, a veces estás en la división de ascenso y de repente te llega la oportunidad en primera y la tienes que aprovechar, entonces yo creo que es una posición complicada, difícil, pero trae muchas satisfacciones en lo personal y bueno, a lo que le puedo decir, mis hijos quieren ser porteros, lo que puedo decir es que tienen que seguir trabajando, es una posición muy celosa donde si no le trabajas lo adecuado te cobra facturas y entonces tienes que trabajar día con día sin darte por vencido. Ídolos no, admiraba mucho en ese entonces, veía mucho los partidos de América, estaba Adrián Chávez, después fue Jorge Campos, entonces son porteros, Bullo que estaba en el Real Madrid, son porteros que admiré de niño y sus vuelos eran espectaculares. Híjole, sin duda, me ha tocado, gracias a Dios, la fortuna de tener grandes entrenadores, que les he aprendido bastante, con muchos, como con Bucetich gané muchos títulos, José Treviño fue el que me debutó, yo creo que todos he aprendido bastante, desde los trabajos que tuve en la cantera de Monterrey hasta el último que fue Mohamed en Monterrey, yo creo que son trabajos que le he aprendido mucho, todos con su estilo, todos con su forma de ser, tan peculiar y bueno, yo creo que desde todos he aprendido mucho, por lo que trabajas en la pretemporada, ese es tu objetivo, y alcanzarlo es una satisfacción indescriptible, de gozo y satisfacción, entonces yo creo que es lo mejor. Lo más triste del fútbol, pues a veces hay muchas injusticias en el fútbol, me tocó estar un año sin jugar, fue difícil ese año, fue complicado para mi familia y a mí, y bueno, como te dije hace rato, el fútbol da revanchas, da muchas vueltas, regresé y luego fui campeón con Monterrey varias veces y pude halagar más mi carrera y bueno, todavía sigo aquí, es lo que me gusta, disfrutando y gozando de esta linda profesión. Gracias. 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 Gracias.